Sí Jejeje 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 Aja que bien ¿Qué pasa? Ya está Uuuuuuuu Jejeje Cuidado Quita la mesita ¿Eh? Así mismo ¿Ciérrenlo? ¿Ciérrenlo? No Está bonito ¿Ese es para el carro o para...? Para el carro Para que ella es para... De ahí es que la jambe el mateo Jejeje ¿Se escucha? No No voy a cerrar el carro ¿Ya? Jejeje La mami Pero... ¿Por qué? ¿Ese va a ir para los niños? ¿Ese? ¿Va a ir para los niños? Ah... no... Es una macedora Eléctrica Para ponerlo ahí Sí Y esta es la... ¿Ciñita? Y la carriola ¿Es? ¿Es la carriola? Sí, las dos venían juntos ¿Por qué? ¿Y el día de la carriola? ¿Y el día de la carriola? No ¡Voy a ir! ¿Ya está abajo? ¿Ya está abajo? Sí, yo tengo como tres años cambiando de jefe cada mes. ¿El jefe? Sí, cada rato los corren. Ahorita la muchacha que tengo es una gerenta. Apenas fue la que cumplió cinco meses. El anterior que ella duró un poquito más, duró como unos nueve meses, pero lo corrieron en cuanto empezamos a ganar dinero.